Soy colectivero, soy colectivero, manejo un ómnibus Miquel Sí ¿Sos también un chofer de ómnibus? Sí, también Me compré este ómnibus para poder recaudar más plata para los chiquitos Qué importante Qué bien Miquel Es grande Miquel Sí, estoy acá, tras el volante, ¿no me ves? No, no te veo Es una enormidad este ómnibus Sí, la verdad es que sí Ten cuidado Miquel Sí, estamos tratando de manos grandes Estamos agrande las manos, es muy grande Qué enorme Es enorme este ómnibus ¿Dónde vas? Yo voy a hacer una parada acá, por acá Porque... para promocionarme Mira ahí, hay muñequitos Disfrazados Pero yo soy más famoso que ellos Sí, vos sos el doble, el triple, el guatriple más famoso que ellos Yo soy Miquel Mau ¿Qué diablos? ¿Y ellos? ¿Estos hombres de verde? No sé qué son Son disfrazados Pero no tienen tanta fama como vos No Probablemente no vengan Son como... guerreros del espacio Sí Pero son de Disney No, estos no pertenecen a Disney Sí, Disney como un poco más romántico, más... light si son puros ratones, fatos, princesas, príncipes si no hay de estos parece un poco guerrero no que te parece Piqué no, no es mi estilo no voy con la violencia voy con la amistad y la compañía y y el amor de tu un niño no soy de estos actos violentos muy bien, así que estás con el áudio te lo compraste este si, lo compré para poder recaudar para los chiquitos increíble todos los rubles bueno, Mickey te dejo con tu baunibu si, voy a levantar pasajeros y después los vemos dale te sigo grabando después el te dejo Gracias.